Hola jóvenes, soy el Dr.Noki, estamos en la 19W12A, la snapshot de esta semana, que viene a corregir algunos bugs y algunas cosas que no eran bugs, pero que mejor que hayan cambiado de la snapshot anterior o de las snapshots anteriores, más bien de las dos de la semana pasada. Antes de enseñaros novedades y eso, quiero mencionar un bug, luego hablaremos de bugs al final, pero este lo quiero mencionar porque lo mencioné al principio del vídeo de la snapshot A de la semana pasada. Y es que han arreglado el tema de la cámara cuando estás en f5, en modo tercera persona, si miras para abajo se te sigue viendo la cara y si miras para arriba se te sigue viendo la cara. Lo que pasa es que si sigues mirando para arriba, veis que y de pronto hace así cataclar y cambia, te hace un giro de 180 grado ahí que no viene a cuento, pero bueno, detallitos. Yo espero que lo arreglen, si no es para la 12A será para la 12B si es que hay una. Pero bueno, esto tampoco tiene mayor importancia, por lo menos ahora la cámara mira para donde tiene que mirar casi todo el tiempo. Luego cositas que han hecho, han reescrito el sistema de sonido, para que vaya mejor y de menos fallo y este tipo de cosas. Esta es una de esas características que llevan tiempo, llevan tiempo y durante ese tiempo ese desarrollador a lo mejor no está trabajando en otras cosas y no se ven novedades semana a semana. Lo digo por esa gente que le cuesta mucho apreciar el trabajo de los demás porque dice ¿para qué voy a apreciar lo que hacen los demás pudiendo yo quejarme por tontería? En fin, yo ahí lo dejo. Bueno, tras ese mensaje a los pesimistas del mundo vamos a ver esto. Han introducido nuevos slabs de arenisca cortada, vale, tanto de la roja como de la normal, que por lo visto antes no estaban. Fíjate tú qué cosas. Os recuerdo que la arenisca cortada se hace a partir de arenisca normal, tal que así, vale, ponen un dos por dos y te sale la arenisca roja cortada. ¿Y cómo se hacen los slabs? Pues como cualquier slab, coge la arenisca roja cortada o la arenisca cortada y te salen los slabs correspondientes que ahora vamos a ver. Y por supuesto también lo puedes hacer aquí en el cortapiedra. En el cortapiedra puedes poner arenisca normal, arenisca no cortada y te sale tanto el slab cortado como el slab normal, vale, tanto con la roja como con la amarilla, las dos, vale, cortada y normal. Y por supuesto también puedes poner aquí directamente la arenisca cortada. Cosa curiosa, aquí si haces mayúsculas clic, va eso al hueco ese. Pero si lo haces con las cortadas, no. Esto tienen que solucionarlo. Se puede poner a mano y solo sale esto de momento, cosa que yo creo que tampoco debería ser. Yo creo que al poner aquí esto debería salir exactamente lo mismo que poniendo esto. Pero bueno, ya se verá. ¿Y qué aspecto tienen estas nuevas, estos nuevos slabs? Pues este que hay aquí, vale. Estas son las cortadas, estas son las normales, las cortadas y las normales, vale. Se le quita la textura esta tan rugosa de aquí, básicamente. Y luego por arriba son iguales o prácticamente iguales, no sé si hay alguna diferencia y yo no lo veo. Y debajo pues igual, también se le quita toda esta rugosidad y eso más, más lisa. Pues me mola. Jeff puso hoy un tuit diciendo que los bloques de cristal deberían ser tratados como bloques sólidos que no transmiten corrientes de redstone. Es decir, que si aquí ponemos una señal de redstone y un repeater, aquí y aquí polvo de redstone, este polvo de redstone no se debería, no debería llegar a la señal porque esto no lo transmite. Pero que, por ejemplo, se podría poner, y esto es algo que por lo visto funciona en bedrock, que se podría poner polvo de redstone encima. Pero no está en esta snapshot, vale. Que quede claro. Bueno, la cuestión es que yo estoy aquí porque otra de las novedades en la inteligencia artificial de los aldeanos es que ahora los pequeñines se ponen a jugar en las aldeas. Y supongo, llevo aquí un rato mirando y ahora por fin parece que están haciéndolo de verdad. Supongo que es esto de corretear. Que no sé yo si es que está jugando a pillar este porque el que está delante o que este es el líder. Bueno, yo qué sé. No me voy a parar yo en el funcionamiento de cómo juegan exactamente los aldeanos porque, francamente queridos, me importa un bleto. Pero, bueno, pues se están jugando, vale. Tienen un comportamiento más, estupendamente. También han dicho que han hecho ajustes a la forma de spawnearse de los golems, pero la verdad es que no sé exactamente a qué se refieren. No he encontrado en ningún sitio cuál es el cambio exactamente, ni en mis pruebas he encontrado nada. Vale, tenemos una explicación. Según Ilmango, la modificación que le han hecho al spawneo de los Iron Golem es que ahora los aldeanos necesitan dormir y trabajar para que se puedan spawnear. Lo cual quiere decir que las granjas de hierro son un poquito más difíciles que antes. Que antes quiero decir que en la snapshot anterior, ya sabéis que la gente se quejaba de que ahora no funcionaron las granjas de hierro, luego se quejaron de que eran más fáciles que nunca, pues ahora se quejarán de que lo hayan hecho un poco más difícil. Yo qué sé. Os recuerdo, por cierto, una vez más, que son snapshots. Nada es definitivo todavía. Si no os gusta un cambio, no lloréis y pataleéis. Quejaos a los desarrolladores de buenas maneras, razonando. Y si mucha gente se queja de lo mismo, pues harán como en este caso que lo han cambiado, o como en uno que veremos más adelante que también. Simplemente. Si es que no es tan difícil, ¿entendéis? Y ahora una pregunta os voy a hacer. ¿Vosotros me notáis más bajito? Porque por lo visto ahora podemos pasar por un bloque y medio de altura, agachándonos, eso sí. Si no te agachas, no. Pero agachándonos sí. Oye, pues está bien, ¿no? Leo en la wiki que no solo han cambiado la hitbox del jugador, por eso de pasar por un hueco de bloque y medio de alto, sino también de un montón de entidades. No especifican de cuáles. Pero yo me he venido aquí y me he puesto unos cuantos mobs. Y bueno, no sé exactamente la inteligencia que tenían. O sea, la altura que tenían. Pero siguen cabiendo en un hueco de dos de alto y el creeper sigue cabiendo en un hueco de dos de alto menos una trampilla. Lo cual permitiría granjas de creeper y demás. Los otros no. Así que esa tranquilidad que tengo yo. Y de esto puede salir algo interesante. Cuando nos enteremos de más detalles puede que salgan inventos interesantes. Ya veremos. Una de las principales quejas de las Snatchos de la semana pasada, y en estas quejas si me uno yo, es que la mayoría de los comercios con los aldeanos se bloqueaban después de cuatro veces y algunos, los más especiales, después de una. Esto es una de esas cosas por las que os digo que es mejor no patalear y llorar, sino hablar razonadamente con los desarrolladores. Lo han cambiado. Lo han mejorado. Otra queja era lo de ir dos veces solo por día a reabastecerse. Eso no sé si lo han cambiado. No me consta. Yo desde luego las pruebas que he hecho no se ha llegado a reabastecer ninguno ninguna vez. Pero bueno. Y la verdad es que he estado tiempo como para que lo hayan hecho. Pero bueno. Mejor no pensar en ello. En fin. Tenemos aquí a este tío. Vale. Tenemos a un granjero que es con el que he hecho la primera prueba. Y si usamos este comando que también nos viene. Offers. Es donde están todas las compraventas. Le damos y vemos que, por ejemplo, por ejemplo, esto primero, que es el trigo. Tiene aquí el max uses 8. Este otro, donde está el pan. Creo que es el siguiente. Bueno, no. Aquí está. Aquí está el pan. Max uses. ¿Dónde está? Pues no lo veo. Bueno, da igual. Si ya me he encargado yo de mirar esto uno a uno y os he hecho aquí una bonita tabla. ¿Para qué me entretene tanto? Ahora, las compras. Trigo se puede hacer 8 veces. Calabazas, 6. Sandías, 6. En cuanto a ventas, se le puede comprar a él. Es decir, él hace la venta. 8 veces el pan. 8 veces las manzanas. 6 veces las galletas de estas. 6 veces los estofados sospechosos. Los dos. Recordad que los granjeros tienen dos de este. Pues tienen 6. 6 las calabazas, digo, las zanahorias, ¿cómo se llamen? Sí. Y 6 las sandías relucientes estas. ¿Vale? Y he probado también con un señor de estos, ¿vale? Un maestro, un herrero de armas. Por cierto, esto lo han traducido. Son novatos... No me acuerdo ahora mismo. Bueno, lo han traducido. La traducción que es más lógica, pues eso. Novato, experto, maestro y no sé, se me olvidan algunos. Da igual. Este, por ejemplo, compras el carbón 8 veces, el hierro 6 veces, el pedernal 6 veces, los diamantes 6 veces, el hacha 6 veces, la campana 6 veces, el hacha de diamante 2 veces y la espada de diamante 2 veces. O sea, por lo que yo he visto, he hecho esto con más, pero ya no quería apuntarlo. Pero por lo que yo he visto, todos los comercios que antes eran 4 veces lo que lo podía hacer, ahora son 8 o 6. Generalmente, 8 los que están más al principio, los primeros comercios que tienen y ya luego 6, ¿vale? Por ejemplo, aquí, este 8, los demás 6. Están en orden, ¿vale? Este 8, este 6, este 6. Y así. Y con las ventas exactamente igual. Y los que antes eran una sola vez, como por ejemplo las hachas, las espadas, las balletas y arcos en el caso de otros, pues ahora son 2 veces. No sé, yo creo que así es bastante, bastante mejor. Que si fuese más veces estaría mejor todavía. Hombre, pues no te digo yo que no. Pero, en fin. Ahora lo que quedaría, si es que no lo han hecho ya, que ya digo que no estoy seguro, es que ajustarán lo de las veces que se pueden reabastecer, que estaría bastante bien. Una modificación que le han hecho a esta gente, mira, ahora sí se ha traducido como albañil. A mí me van a volver locos. En fin. Que una de las cosas que han modificado a los albañiles estos es que ahora venden cuarzo. Antes vendían, y ahora también, pilares de cuarzo, pero ahora también cuarzo. Bueno, una emeralda por uno de cuarzo, pues yo no sé qué pensar. Sí, sé qué pensar. Que no lo voy a usar nunca. Pero bueno, ahí está. Antes de repasar algunos de los bugs resueltos en estas snapshots, vamos a echar un vistazo a este bug que ha resultado no serlo. Desde, bueno, todas las snapshots de este año, no sé si incluso de antes, tenían una cosa en común y es que se podían encantar, os voy a poner las imágenes para entenderlo mejor, se podían encantar ítems con varios encantamientos de protección a la vez. ¿Vale? Protección 4, por ejemplo, aquí con protección contra proyectiles 4. O en esta otra, protección 3 y protección contra el fuego 1. Esto todos asumíamos que era un bug y que lo acabarían resolviendo, pero este bug del bug tracker está marcado como works as intended. O sea, funciona como se desea. Es decir, que es algo intencional, aparentemente, y por tanto se va a quedar así, no lo van a arreglar. No es un bug resuelto porque no hay nada que resolver por lo visto, pero yo creo que merece mucho la pena comentarlo porque ¡hostia! ¡hostia! ¿Sabéis? Es bastante flipante. Es decir, que la mejor armadura para uso así general ya no será una que todas las piezas tengan protección 4 y ya está. Ahora podrás meterle también otras protecciones y se podrá jugar un poco más con eso y podrás ir más protegido. Super raro que hayan hecho esto, o sea, que hayan hecho esto aparentemente a propósito y no lo hayan puesto en los posts de Minecraft.net ni lo hayan comentado ni nada. Pero bueno, es lo que ponéis. Works as intended. Bueno, y ahora sí, vamos a echar un vistazo a los bugs que se han resuelto en la 19W12A. Las llamas de los vendedores ambulantes atacaban a los zombie pigmen por la cara, aunque ellos no los atacaran. Y claro, eso hacía que si se veía mucho, pues se fueran a por ella y mal, mal. Acababa mal la cosa. Ahora se ve que pigmen y llamas de vendedores ambulantes han hecho las paces y ya no atacan. Si te subías en un bloque que estaba al lado de una cama y te acostabas en la cama, a la cámara se le iba la pinza y la cabeza es muy cerca. Raro, raro todo. Ya la cámara se coloca en el mismo sitio en el que se colocaría si te metes en la cama desde cualquier postura, como siempre. En las snapshots de la semana pasada, con esto del cambio en el comportamiento de los aldeanos y tal, los aldeanos granjeros ni cosechaban cultivos, ni tampoco los plantaban. Veis, le damos esto aquí. Pero no lo plantan. Bueno, vamos a ver, tercera vez que pruebo esto, porque hace cosas raras. Ponemos un granjero y ya habéis visto que cosechar, cosecha, coge la semilla y ahora sí las planta bien. Ahora lo ha hecho todo bien. Pero ha plantado una, aquí también, ¿vale? Ha plantado dos, pero ¿por qué no sigue cogiendo el resto del trigo? No sé, quizás no esté totalmente implementado o quizás hayan cambiado cosas a propósito o simplemente yo estoy pecando de impaciente, no lo sé. He puesto un nuevo granjero, le he puesto una plataforma aquí, he usado un aldeano normal y corriente, un desempleado y le he puesto la compostera. Y ahora parece que sí está funcionando mejor, al menos en lo que a recoger se refiere, pero bueno, sí, ahora sí ha plantado. Lo he dejado un ratito mientras he editado un poco y, oye, la cosa marcha, despacito, pero marcha. Si te ibas a Lend, veías que el dragón de Lend, pues está un poquito, ¿eh? Está un poquito raro. ¿Has visto lo que pasa a las alas? Está muy roto, está muy roto. Lo que es la animación está muy rota. Afortunadamente, en la snapshot de hoy, al dragón de Lend se le ha pasado el tembleque. Hostia, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha desaparecido? Bueno, se le ha pasado el tembleque. Buenas noticias. Ya no da risa verlo. Y con este aldeanos sofocándose en un bloque de cristal, terminamos el vídeo de la snapshot de hoy. Recordad que los bugs que he comentado no son todos los que hay. Tenéis el listado completo en la descripción, junto con el enlace al artículo de la wiki y al post de Reddit relativos a esta snapshot, por si queréis ampliar la información o qué sé yo. Deciros también que el tema de los Iron Goal en el spawnear y todo eso, hay un vídeo de DocM77 donde habla de ellos. Yo todavía no lo he visto, porque estoy grabando esto, más que nada. Os lo dejo en la descripción por si tenéis curiosidad. Yo lo veré en cuanto termine. Recordad que podéis quejaros de las cosas que no os gusten, pero hacedlo constructivamente, porque llorar y patalear nunca ha servido de nada y ya no os doy más la muna con esto por hoy. En fin, que nada, que lo dejamos por aquí. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos si no lo habéis hecho, seguidme en Twitter, y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.